Pues yo creo que la sociedad debe de tomar su iniciativa también y no solamente estar así a merced o a disposición de lo que le marquen elementos extraños, elementos externos, sino la sociedad debe de tener su propia postura. Pues no sé, no creo que se ya puede decir así rebasadas, sino ciertamente sorprendidas, porque la guerrilla así actúa y así sorprende a cualquiera en todas partes, así ha sido siempre, que sorprenden. Entonces también así pasa aquí con nosotros, eso no son cosas que se puedan programar, ve a tal parte y ya es esto, ya es lo otro. No, porque tú vas a buscarlos por allá y ellos saltan por acá. Pues están asustados, tienen miedo, pero también poco a poco van teniendo más seguridad en sí mismos, poco a poco. Sí, porque nos vamos acostumbrando a que cada día hay crímenes de ese tipo. Y eso es malo, ¿verdad? Claro, pues no hay que acostumbrarse al mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!